TAMBRE 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 Hola a todos, bienvenidos a TAMBRE Vuestro canal DEMBRE Y INVESIÓN Juegos, si estamos viendo es un poco malito de la garganta Hace frío Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Os traigo algo bastante curioso Pues hay un fan Que ha creado Una versión alfa De lo que podía ser Poppy Plane Time capítulo 3 Llevamos esperando Poppy Plane Time capítulo 3 Pues ya un año Ya que en mayo del año pasado salió el capítulo 2 Y estoy deseoso de ver Que es lo que ha creado Y a ver que tal le ha salido Si os gusta el vídeo, tocado el like, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror Y más diversión Quien quiera apoyar un poquito más lo puede hacer Convirtiéndose en miembro del botón Unirme que está al lado del botón suscribirme Hazte un miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos Cada día en el canal También puedes enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias Le pulsas y pondrás un comentario chulísimo Que yo voy a ver Te daré corazón y si es el más alto de todos Te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembros Y enviando supergracias Si te gusta mi música la puedes escuchar en Spotify Y pones, ahí está un gameplay Y salen todas mis canciones Incluidas las de Pop y Playtime Y también puedes jugar totalmente gratis A mi videojuego oficial Dark Internet Terror Extremo En la descripción para ellos Y para Android Bueno chicos, vamos a jugar a ver que tal He puesto los gráficos bastante altos Aunque el juego todavía no está muy optimizado Y dice así Capítulo 3 La gran caída Acordaos Que después del accidente del tren Ahí terminaba capítulo 2 Y lo que nos espera ahora Pues se supone que es después justo de ese Descarrilamiento Después del misterioso accidente de tren Debes encontrar a Poppy Y escapar de la fábrica Tenemos a P.J. Pugapilar Un poste de hui hui así Dice Staff Only Una puerta con algunas maderas Y sangre por debajo Un pequeño muñeco de Bunzo Bunny Y la zona del Play Care Que es donde vamos a ir ahora Se supone Al agua Oh Kisimisi nos ha ayudado Así comienza Oye pues Que tengo que va un poco petado Un poco bastante Igual tengo que volver a abrirlo Para que vaya menos petado Vale Voy a intentar volver a abrirlo A ver ahora chicos Que parece que va un poco mejor Sí A ver Pensad que no está optimizado Porque lógicamente no será auténtico Pero Va bastante bien Hemos quitado la puerta Tenemos aquí nuestro gran pack Verde y amarillo Y pone dirección Play Care Para este lado Es que ha salido tan mal Que creo que no puedo Así si puedo Yo no puedo avanzar Hay linterna Vamos a encenderla Para que se vea un poco mejor Y fijaros Que tenemos como una estación Oh el perrito este El perrito que había En la zona esta De los juguetes Que estaban como No aceptados ¿No? Que chulo Fijaos Como se ve El tren Descarrilado Se ve bastante bien Bastante realista A ver Es de este lado Wow Espectacular Es una forma de sentir El capítulo 3 Por fin Chicos Se abre la puerta Estoy por subir un poquito El volumen ahora Del juego Que veo trabajado Al comenzar a jugar Vamos a investigar Todo Quiero verlo Todo Chicos A ver Una vez llegamos aquí Nos encontramos Mi garganta Tachapolvo No como si fuese Un vagón De tren Esto podría ser Una referencia Al VHS De Kissimissi ¿Os acordáis que también hubo Como un descarrilamiento? ¿Hubo un accidente? Bueno Hay una palanca Chicos Tenemos que utilizarla Le cuesta ¿Eh? Le cuesta un poquito Un poco lento Ah Va con la E Directamente Va con la E Que se ha abierto Muñeco de Bunzobuni Muñeco del perrito Con nariz de corazón Y lo que se ha abierto Es esta zona Chicos Nos dirigimos Al Blaker Aquí si que peta más Fijaos que Va mucho más lento Menos FPS Porque los gráficos Son bastante buenos Que reflejos hay en el suelo Espectacular Oh PJ No Pobre PJ Puga pira Chicos Está destrozado Nos han puesto Su cadáver Aquí Pero ¿Qué le ha pasado PJ? Uno Me dice un uno Solo el staff Lo de las maderas Y la sangre Que os comentaba Antes Y Bunzobuni Pues esta puerta Si que se abrirá Si Muñeco De Momilon Lex Va Lentísimo No se si cambiar Los gráficos Para que no nos Moleste mucho Uno menos Así A ver ¿Qué tal? A lo mejor son las sombras El problema A ver Ya va bastante mejor Fijaos Ya se puede jugar Bastante mejor Oye Pues va bien Podría ir mucho Pero la verdad Estoy contento Bunzobuni Ensangrentado Palanca Dios Vamos a entrar En el Playcare Animatámones Un muñeco De momi Los de Se echo mucho de menos Ya Porque playtime De verdad Necesito El capítulo 3 Playcare Ok Ha creado Oh Bron Y Daisy Son como Estatuas Pero están aquí Daisy Oh my god Espectacular Y aquí está Bron No sé si son realmente Ellos Y están haciéndose Pasar por Juguetes Sin vida O son solo Unas estatuas Que han puesto En el Playcare Para la zona Donde juegan Los niños Pero fijaos Tenemos como Unas murallas Unas mesas Y sillas Para estar aquí Almorzando Y demás Hay toboganes Como ya sucediese En la train station No puedo subir Aunque no puedo Entrar aquí Ok A Bron También se le ve Bastante chulo Fijaos Bron Aunque a Bron Ya lo vimos Sin vida En el capítulo 2 Así como Como una Cáscara De lo que fue Porque el auténtico Bron Aún no lo hemos podido ver Nada más que en un VHS O a uno De sus versiones Ok Pide Blackpack Chicos It's playtime Sale Babylon Lex Y tenemos La mano De Mobylon Lex Y de Daddylon Lex No va a ir No va a ir Está puesto Como de adorno Pero Si que tenemos Una palanca Para poder Abrir Esta puerta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh my god Tito Ha sonado Como si se destrozase Algo Como si algo cayese Con mucha fuerza Varias puertas A ambos lados A la izquierda Veo a Bron No puedo abrir Junto con un pequeño Bunzo Bunni Parece que no me deja Abrir ninguna puerta Hay una música nueva Y se puede ver También una estatua Adorada De Daisy La flor Y un póster Tómate un descanso Para comer Dice Dice Daddylon Lex Claro Hay que Hay que retomar Un poco de energías Uh Se abrió ahí Chicos Porque esto no funciona Esto aunque Envíese El Blackpack Fijaos No funciona Se puede interactuar Con ciertas cosas Eso si Ok Avanzamos Se abre sola Y nos da una puerta Oh el código Chicos Antes ponía uno Ahora ponía cero Uno Cero Cero Ah Experimento 1006 1006 Seguro Al final El experimento 1006 Es muy importante Hay un Bunzo Bunni En el suelo Hay muchos Bunzo Bunnis Vamos a ver Todos los huecos A ver si hay alguna Referencia Algún secreto Que no Que no me lo quiero dejar Me encantan los colores Eh Que ha utilizado Queda muy chulo Ah Una pequeña Ace Los ojos negros Que miedo Está como poseída Otro PJ Pug No No Que me he quedado aquí Uy 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 Me he quedado Uy 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 Me engancho Hay sangre Como siempre Cuando el experimento 1006 Está cerca Vemos esos rastros Parecidos a la sangre O que quizás Serán sangre Este Bunzi Esta Bunzi Este Bunzo Está medio vivo Oh my god Y otra caja De móvil Tengo miedo What Huggy Wuggy Se mueve Está ahí al fondo Pongámonos en situación Chicos Huggy Wuggy Cayó en el capítulo 1 Tuvo un super accidente Pero en el capítulo 2 Se demostró Que parece que Seguía vivo Pues se Arrastró Dejando rastro de sangre Y de pelo azul Hasta una alcantarilla Y no lo vimos En el capítulo 2 Vimos a Kissy Missy Pero aquí Está apareciendo Huggy ¿Estás bien? Tengo miedo Tengo mucho miedo No quiero pasar por ahí No me voy a dejar Me obligar a pasar por ahí No me obliga Pero vamos chicos Jump Pesqué No puedo pasar Wow Esta imagen Tío Yo creo que está mal herido Chicos Está como respirando Intentando aguantar Los ojos se ven Súper negros Muy bien Así la boca Y está sentado Claramente No se encuentra En su mejor momento Huggy Wuggy Pobrecito Animatowners Buah Ojalá aparezca En el capítulo 3 Espero que sea En plan Que esté mejor Que aquí Aquí está muy mal Vale Continuamos Otro PJ Pug No me esperaba Huggy Wuggy Uff Está muy chulo Sangre Emergency Existiría La emergencia Pide mano roja No la tenemos Oye está bastante bien Un saludo a su creador Porque Ha salido Un auténtico Juego Que podría parecer Poppy Playtime El capítulo 3 Lógicamente Salvando la distancia De lo que pueda ser En realidad Un montón de manos Pero Oh Kissy 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 6 Espera un termino 6 Os lo dije Kissy Estoy aquí He visto a Huggy Kissy Huggy está detrás Está con Daisy Está con Daisy Oh Dios O hablando O No sé O no permitiendo Que Missy venga Porque Huggy Huggy está detrás Huggy He visto a Daisy Perdón A Kissy Daisy da igual He visto a Kissy Huggy Huggy Dios Pobrecito Tío Me da mucha pena Yo creo que Kissy Missy está protegiendo A Huggy Huggy Es lo que creo Al fin y al cabo Los dibujos Salían como si fuesen Pareja Al fondo se ve algo Como unos pies Pero no estoy seguro Wow Kissy con Daisy Y aquí que pone Ah Las escaleras al infierno Las famosas escaleras al infierno Con las que se teorizó Ya desde el capítulo 1 Hice yo teorías Se nos cerró la puerta En nuestra espalda Chicos Que montón de personajes Han salido ya No puede ser Que sigas Viva Mominolex Se ría O sea Experimento 1006 Claro Con esa parte De mominolex Que se llevó Uno Otra vez menos ahí Seguro Oh Está un poco triste Solo staff No podemos pasar Muchísimas cajas Muchísimas cajas Muchísimas cajas Y el blenker No 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 Nadie no lex Que dices Me pilla Socorro 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 Ostras Tío S S Is No era uno No era una S Ya hay alguien metido Hay un cuerpo No tiene esa caja Chicos Mira como se mueve Estás bien Yo te salvo Uy Ya está Solucionado Se ha calmado David No se ha atacado También chicos Enfadado Por lo que pasó Uy Había ya empescar Vamos a ir con cuidado Chicos Ya sabiendo Que nos puede matar Daddy y los legs Esto Se ha vuelto Más peligroso Me lanzo Para el agujero Ah pues no puedo Me lanzo Para el agujero Uy No me lo esperaba así el juego Os lo digo también Digo O sea como una demo técnica Algo sencillo No, no Está muy bien hecho Hasta con persecuciones Y jumpers Que es O sea Hemos visto El que se riega Creo que era Daddy y los legs A pesar de que Momyo Está ahí sacando la mano Es como que abrimos Es ahora Es ahora ¿No? Si Estoy un poco Preocupado Porque no se en que momento Va a salir Ya no me acuerdo Ahora Dios 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 El fundamento Es que es la Traveza Por Ese Puerta Se ha cerrado algo Para que no vuelva Boogie Bot Hola Boogie Bot No tengo ganas de ver a Boogie Bot Back, darte la vuelta No me voy a dar la vuelta ¿Qué? Una estatua dorada de Momi Los Legs La máscara La máscara del teaser, chicos, tiene que aparecer Hola Boogie Bot Es gigante la cabeza Mirad Uh, qué miedo Se mueve ¿Por qué se mueve? No debería moverse, ¿verdad? Ostras ¿Puedo agarrar la máscara? La tengo puesta Me acabo de poner la máscara, chicos Una zona tóxica Me viene muy bien tener la máscara, la verdad Uf Sigue todo súper tóxico Daisy ¿No me está persiguiendo Daisy? Uf, ¿cómo está esta parte? Otra máscara Otra máscara Bron ¿Se mueven o no? A ver Creo que me muevo yo Y no ellos Dios Oh, menos mal Me estaba dando ahogo de verdad Eh, no puede funcionar esto No ha funcionado la pack en todo el rato Me ha vio carísimo Digo yo que puede saltar Dios Dios Dios, Dios, Dios Debo caerme Debo caerme Debo caer Dios Sí Mil seis is coming Eso es lo que me va a decir El experimento mil seis está llegando Estas son las letras y los números que están apareciendo, chicos, en las pantallas Otro tren Otro tren Es hora de jugar Oye, se ha currado muchísimo mapa, ¿no? Daisy ¿Qué te sería el fondo? Qué miedo Este no se abre ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Tampoco? Creo que me dice que vaya al tren Sí Ha funcionado, ¿eh? He abierto algo No sé si nos vamos A ver O ha abierto la puerta de aquí Está abierto Está abierto Y esto está dando escarrilado ¿Pero qué está pasando? ¿Veis? It's coming Mil seis is coming Con falta letras, ¿eh? Daisy en el suelo un poco destrozada ¿Qué? ¡No! ¡ao, me seguí con David el necks! ¡Vas ad Thrall ¡SOLOR OOOOOOOOO! Se quedó allí ¡Pero en grispo! ¡PUUDY GOissä! Esto es el final ¡PERO POissä! Supongo que esto es el final, es imposible vencer a Huggy, ¿no? Ha pasado algo rarísimo, chicos El juego no termina ahí, aún tiene más Pero he ido por acá y me ha salido Huggy ¿Veis? Es espectacular, me veis rápido haciendo un speedrun Pero hay un momento ahí también de persecución con Huggy Que no habíamos visto Aparte del que me ha matado antes, ya veréis Vamos a hacer speedrun, ¿vale? Es más largo de lo que pensaba, ¿eh? Aún queda juego Aún queda juego Y como mínimo tenemos que encontrar a Poppy, ¿no? Que es un poco la... La misión Bueno, yendo lo más rápido posible Vamos a hacer todo a la velocidad del rayo De los rayos McQueen Tocando palancas y persecuciones La verdad es que, a ver, tiene poca historia Pero está chulo, ¿eh? Está sorprendentemente bien hecho La verdad es que me esperaba algo más sencillo Estoy bastante contento Con lo que me estoy encontrando Bueno Vamos por aquí corriendo Rápido, rápido, rápido Rápido y furioso Estamos casi llegando A la zona que os quería enseñar Ese Huggy Wuggy que aparece de la nada Tenemos a este Es el que nos avisa de que Huggy sigue vivo Y yo estaba ahí Hablando bien de él Defendiéndolo Para que luego me ataque Es que, vamos Es increíble Vamos por aquí por el agujero Más o menos Como buenamente podamos Y aquí Para que nos veamos La pantalla que pone la I Creo Si la I de It's coming Se me ha salido antes que Fijaos Aquí Si voy para acá Viene Huggy Wow Pues si te equivocabas de puerta Ahí salía Huggy Wuggy Eso me lo he dejado al principio La música, eh Tiro, 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 tiro Y ahí viene la iron legs Que si lo conocemos ya como Nos va a perseguir Nos da tiempo Estamos en la S Todavía de It's coming Nos acercamos al momento En el que he muerto Que tiene que haber una persecución Y tengo que buscar bien la puerta Si no No lo conseguiremos, chicos Bueno, básicamente Era después De la máscara Como se mueve el móvil o el legs dorada Nos llevamos la máscara Pasamos todo recto No tiene pérdida Será peligrosa Porque está Daisy Y está Bron Aunque parece que no nos van a atacar Está petando un poco el juego Cuanto más tiempo llevas jugando Más peta Aquí nos lanzamos Abajo No sé si voy a poder escapar Con esta Ralentización De FPS Tocamos la palanca del tren Y ya hemos llegado a la zona Donde hemos muerto Ok Extrañamente este tren Abre una puerta Y ahora es cuando nos van a salir Y tenemos que ir Supongo que a la izquierda O a la derecha Estamos en la O Ahora Chicos Bueno, espérate No se abre ¿Por qué? Ah, vale La palanca Ahora ¿Pero está persiguiendo a alguien? Se supone que es daquilo el legs Y me pilla ¿Cómo me ha podido pillar? No me lo puedo creer Dios mío De nuevo Chicos Vamos a intentarlo A ver si lo muero Pero está complicado Esta parte Y correr como un loco Corremos como locos No quiero ni mirar Lo tengo súper pegado Es que es un fallo como del juego Está muy, muy, muy pegado Vale Ahí está Ya lo he ido a la izquierda A ver si me salga de Y es De Huey Huey Vale, parece que sí De momento Vale Huey se queda allí Huey se queda allí Chicos No cabe Oh my God Huey 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 Qué mal rollo Zona nueva chicos Se quedó cubri atrás No sé si me está persiguiendo todavía De otra manera, creo que no Espero que no ¿Es para quién? ¿Qué? No te puedo creer Pero me mató Oh sí, ¿qué pasa? Espera, espera, que está el volumen altísimo ¿Me está matando de ahí, sí? ¿O me está pareciendo a mí? Pero parece que no muero del todo, ¿no? ¿Entonces? ¿Por aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡La música! Zonas tóxicas Con un gas rojo Que se sienta bastante peligroso Como árboles y todo Incluso arena de playa ¡Ah! ¡Huggy! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Vamos de malamos, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Al agua! ¿Aún viene? ¡Oh, my God! ¡La N, chicos! ¡Falta la G! ¡Mini hoogies! Creo que no me están persiguiendo La música me pone nervioso Pero creo que no Que no está detrás No sé si es por aquí, ¿eh? Aquí pasa algo con Bron Hay una pata y hay como sangre No sé qué ha abierto, chicos Espero que sea Mi salvación No, no, pues no No se ha abierto nada Debo volver La música no se va A ver si se ha abierto aquí ahora Corre, 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 corre Y la G, chicos It's coming No Corre, corre, corre Por favor Me pilla ¡Huggy, Huggy! La máscara Dios, 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 Dios No quiero ni mirar atrás ¡Me pilla! ¡Tío! ¡Qué injusto, che! Era al final seguro Vale, hemos llegado al mismo punto, chicos Intentemos sobrevivir ¡Qué mierda! Está justo detrás No voy ni a mirar No voy ni a mirar ¡Fuego! ¡What! ¿Me está presidiendo todavía? Sí Me está presidiendo, chicos Creo que le saco un poco de ventaja No sé si ya no está, ¿no? No me lo veo ¡No! ¡Otro más! ¡Dios! ¡Más aquí! ¡Uff! Está justo ¡Humberto! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Uy! Otra letra más Ischcomic W W ¿Dónde voy? Voy a seguir por aquí Menuda persecución ¿Ahora está aquí los legs? ¿En qué momento? Se han cambiado ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Molo! ¿No me molo? Pues lo parecía Máscara ¿Dónde voy ahora? Dios, ¿me está persiguiendo o no? ¡Kissi! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Qué cosas! ¡El mini julio amarillo! ¡Que se escapó de Waka Wugi! ¿Daisy sigue por aquí? ¡Daisy está Kissi Missi! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Y si! ¡Por fin tenemos De nuevo ¡Se acabó! ¿Me lo pasé? Creo que me lo he pasado ¿Os apostó? ¡Sí! ¡Uf! ¡Lo ha creado Alexmon! Oye, pues gran trabajo, ¿eh? Gran trabajo Me ha gustado muchísimo Al final me lo he pasado Me ha costado Bastante rato de grabación Aunque veáis Como media hora de vídeo He estado grabando Casi una hora Porque Me tocaba repetir Una y otra vez Eh, chulísimo Este fan game De Poppy Playtime Capítulo 3 Deseando que salga El auténtico Ojalá tengamos noticias pronto Pero, bueno Mientras tanto Hemos podido disfrutar De un gran fan made Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Ya te han estado A nivel diversión Corazón terror Y legendarios Bienvenido Lucky Blood YouTube Holacito Humildad Y RockSan Todos ellos nuevos miembros Vuelven a serlo Desde el botón Unirme Que está al lado Del botón Suscribirme Son todos de nivel diversión Menos holacito Que es de nivel legendario Y Lucky Blood Que es de nivel Terror Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Que hay saludos Todos los días Saludos Que tal Segundo el teléfono Hello 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 Aumenta Foxy 114 Laura Camilo y sus juguetes Danalis Delphi Fred Gameplay Acción y Horror Lunita Fan de Zorros Larry V Dimas Mamá de Larín Super 27 Y holacito Todos ellos Miembros del nivel Y para los restos Seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca Os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si vos sorpresa Y hasta la siguiente TvT Animatouners Me va a ir Gustav Ya ponte como Lo que oír Hay terror Y diversión Animatouners Eres tú Animatouners De corazón Terror y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas las nubes Y dejarles Hintle al sol Que no, que no